Habéis traído a la persona más torpe, todo hay que decirlo, ¿eh? Yo no soy muy buena con las manos, pero, oye, si me acompañas, Rina, yo creo que podría hacer algo muy bueno, porque según veo es algo sencillito, ¿no? Claro que sí, porque, bueno, hay plantillas, hay un montón de opciones, a su vez si tienen una imagen por internet y tal, lo podemos imprimir, así que, bueno, no, tienen muchas posibilidades como podáis hacerlo. Vamos a explicar, eso es, vamos a explicar bien que aquí se trata de coger una taza, un lienzo en blanco, fíjate, tenemos aquí de todos los tamaños posibles y a través de la pintura ir creando nuestra propia taza. Y podemos ver, bueno, ahora mismo tenemos el local lleno, una experiencia que gusta. Fíjate, Anne, vamos a ir viendo por ahí mientras nos vas contando, bueno, en este caso, cómo surge esta idea. Bueno, vamos, que yo soy ceramista, que creo mis propias piezas en cerámica y, bueno, ahí, ¿cómo surgió? Bueno, bueno, ahí está mi niña que ha hecho siempre, uno la ponía a dibujar y tal, y, bueno, ¿por qué no? De que pueda la gente personalizar sus propias piezas. ¿Qué es lo que más pide, por ejemplo? ¿Qué tipo de dibujos están haciendo? Tazas, flores, tazas, bueno, en las tazas, flores, caras, estensiles de panda. Caras, caras me parece difícil, ¿eh? No, no, pero ahí hay un montón de plantillas como para poder hacerlas que salen espectaculares, que ahí están ya terminadas. Claro, aquí, por ejemplo, justo en la parte de arriba podemos ver algunas son las tazas que son como terminadas ahí, claro. Así es como quedan, pero luego tienen que pasar también. Eso es, una vez que están así, que las terminan de pintar, se esmaltan y luego van a horno. Y ahí quedaríamos una taza perfecta para poder utilizarla. Oye, Nerea. Vamos a ver, Anne, esto es como una maravilla, además lo puedes acompañar de un cafecito, una experiencia aquí en Bilbao. No, pero es que además entiendo, Sabrina, que nos podemos salir un poco del guión y si queremos hacer, yo qué sé. No sé si he perdido la conexión porque no escuchamos nada. Así que, bueno, vamos a seguir porque, fíjate, para explicar un poco la sentencia de esto que nos decía de las plantillas, Sabrina, tenemos aquí flores y dibujos que podemos poner, ¿no? Estos son inspiraciones tuyas. Ahí están las caras. Bueno, eso, claro. Eso sí que sería bueno. Eso es, eso es. Bueno, y aparte de eso, tendríamos luego el final, que por ejemplo, cogemos nuestra taza de café. Una vez que se elige el diseño, se plasma sobre la pieza y tal, pues nada, que se pasan a los colores. Una vez que tenemos todo el diseño hecho, pasamos a los colores y ahí sirvo el café, o té, o lo que guste. Vamos a mostrar a todo el mundo, coge el café, Sabrina, que así vamos a mostrar a todo el mundo donde estamos ubicados también, porque no solo tenemos la experiencia dentro de este taller maravilloso, sino que es que además podemos disfrutar del café en un enclave también bastante conocido para muchos bilbotarras. Fíjate, es que tenemos a todo el mundo pasando por aquí. Vamos a dar la vuelta a la cámara. Y es que encima podemos venirnos tranquilamente aquí al exterior y disfrutar en la ría, sentaditas también. Vamos, que has escogido el mejor sitio de Bilbao. Ay, claro, claro, ¿cómo que no? Mira lo que es. Bueno, ahora nos ha tocado un día fenomenal, así que bueno, sí, sí, claro. Vamos a quedar disfrutando del café, eso sí, me voy a despedir con un chistecito rápido que te lo voy a contar. A ver si tú... ¿Tú sabes cuál es el café más peligroso? Pues no. Es el café expreso. Ale, agur, que nos quedemos disfrutando del café.